Para nosotros es un gusto que Vinta María sigue siendo esa ciudad abierta que decimos que abraza a la gente que nos visita, que trata de permanentemente hacer que el comercio, que el divertimento, que la alegría de jugar nos encuentre siendo receptores en unas vacaciones de invierno a partir de lo que todos los organismos que participan en la vida del municipio van a realizar durante estos días de invierno. Queremos que en el invierno vengan a visitarnos mucha gente, pero que además también la gente de la ciudad pueda ser feliz, disfrutar, por eso decimos que jugar es cosa seria. Y porque además esta gestión viene realizando una tarea en todos lados, en los barrios, en las distintas organizaciones e instituciones que tenemos, la tecnoteca, la biblioteca, la costa negra. Así que desde el arte, la cultura, el deporte, de la integración humana estamos haciendo esta presentación que a continuación va a ser el secretario de gobierno, pero sí quería decirles que para la ciudad de Villa María es muy importante que nosotros logremos este desafío de siempre tener un poco más para ofrecer y que la gente se sienta cálidamente recibida. A todo el equipo del municipio que desarrolla actividades, muchísimas gracias, felicitaciones, muchas gracias a las instituciones intermedias que se integran a esta agenda pública-privada, porque así tenemos que trabajar juntos, creando trabajo, pero además divirtiéndonos y haciendo que la gente que viene a Villa María juegue, articule, pero fundamentalmente se sienta feliz en esta ciudad. Así que le agradezco mucho, muchísimas gracias, lo dejo con el secretario de gobierno, con Marco Pobo, para que él haga público lo que va a ser estos días de festejo y de encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Intendente, lo vamos a liberar y vamos a compartir la apertura de este encuentro. Estaba en una reunión así de gracias a Eduardo por venir a dar el puntapié inicial de esta propuesta que es integradora, como bien decía el Intendente, el municipio tiene una política de trabajo articulado en lo territorial importante a través de los muy cerca, a través de las instituciones intermedias y en esa articulación de lo recreativo, del entretenimiento, de lo deportivo, lo cultural, lo turístico, las actividades lúdicas, el impulso que se le da también con los talleres, desde la tecnología, desde la biblioteca, buscamos tener una propuesta superadora para que todos tengan motivos en estas vacaciones de jugar y como decimos en el eslogan que jugar es cosa seria, refiere fundamentalmente a un paradigma en el que tenemos el firme propósito que los niños, fundamentalmente, los adolescentes y jóvenes en estas vacaciones de invierno podamos garantizar el derecho al libre disfrute, a compartir un momento, a encontrarse con amigos, a tener un espacio donde recrearse y también donde encontrarse con la familia, con la gente del barrio. Y hemos planteado una propuesta que tiene más de 80 actividades diferentes donde a través de 18 espacios vamos a tener la posibilidad de compartir en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio, en la Tecnoteca, en el Corredor Central propuestas, pero también vamos a tener en la Costanera, junto al Ente del Portiturismo, vamos a tener junto a los CUNICERCA, en el barrio Las Playas, en el barrio Marlinas Argentinas, en el barrio Las Acacias y en el barrio Roque y Sainteña y al mismo tiempo vamos a utilizar espacios públicos que muchos nos apropiamos habitualmente, como la Plaza San Martín, la Plaza Centenario, el Centro de Cuentres del Libertador San Martín. Y por otro lado, también vamos a trabajar mucho con los museos. Nuestra ciudad tiene una riqueza histórica, cultural, muy importante. Entonces, entre los museos municipales, que son tres, los museos también privados, que siempre están abiertos al trabajo articulado, como el Museo de Don Iris, el Museo de Ramos Generales. Y otros museos vamos a tener la posibilidad de hacer los exploradores de museos, lo cual vamos a tener una multiplicidad de propuestas, donde todos los días va a haber actividades, como son muchas, vamos a tratar de ordenar la comunicación para que uno pueda elegir actividades en su barrio o en la zona donde se llevan adelante de manera descentralizada, o bien las actividades que son en el corredor central, como en la Tecnoteca, como en el Centro Cultural Leonardo Fabio, donde hay actividades que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con talleres didácticos, culturales, en las distintas artes, lo cual estamos muy contentos de poder garantizar el derecho a disfrutar de las vacaciones de los más pequeños. Así que lo que vamos a hacer ahora, le vamos a pasar la palabra, tanto a Dino, como a Virginia, como a Melina, para que cada una de las áreas en las cuales se trabajó en esta agenda, podamos ir más a los detalles puntuales y específicos de cuáles son estas más de 80 propuestas que tenemos para jugar en las vacaciones de invierno. Le damos la palabra a Virginia, a Melina y a Dino. Bueno, como decía el secretario, tenemos más de 80 propuestas diferentes en diferentes espacios de la ciudad y esto de poder diferenciar por espacios de comunicación y también la agenda que va a haber diaria de actividades para poder orientar de mejor modo a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y de la región que vayan a venir y que puedan, que entre tantas actividades, contar con toda la información. Como mencionaba, de lunes a viernes en el Centro Cultural de Agrofario, desde las 3 de la tarde en adelante, está la propuesta que se llama ¿Y ahora qué hacemos? y nos vamos a encontrar cada vez que vayamos al Centro Cultural con una propuesta diferente para hacer, vinculada a las escuelas del Instituto Municipal de las Artes con propuestas para jugar, para divertirse y para disfrutar de arte con la familia, con las niñas y sus familias, que los adultos que acompañan también puedan ser parte de las propuestas, no solo en la de FAB, sino en su totalidad para poder compartir este encuentro. Así que de lunes a viernes en el Centro Cultural, desde las 3 de la tarde en adelante, con actividades diarias. Tenemos vías de espectáculos, como bien mencionaba, espectáculos en familia y infancias, ligadas a la música, ligadas al teatro, en donde cada una de las opciones que podemos elegir para participar, bueno, cine también, como estamos viendo allí, está pensada para toda la familia, ¿no? El ciclo de espectáculos musicales que se desarrollan los dos sábados de vacaciones de invierno, 3 y 20 en el Centro Cultural, a las 19 horas, y luego, dentro de la programación, en los cuatro barrios en donde vamos a estar con el programa de invierno, hay más funciones, ¿no? Con espectáculos de artistas locales y de artistas provinciales. A su vez, las propuestas vinculadas a los tres barrios, que después me dice que va a poder plantear mayores detalles, tenemos miércoles, viernes y domingo, para tratar de resumir, miércoles, viernes y domingo, todos los miércoles, viernes y domingo, en los barrios, en los barrios mencionados, las vacacias, Roque, San Espeña, Malvinas, Argentina, y las playas, talleres y espectáculos, ¿no? Como mencionábamos recién. Además, hay espectáculos, obras para interactivas, rúdicas, para trabajar con las familias, a cargo del Instituto Municipal de las Artes y sus profes, que han producido obras, ¿no? Un espectáculo para compartirnos para vacaciones de invierno, así que eso también es importante mencionarlo. En los museos, explorando museos, unas actividades pensadas para que podamos conocer diferentes propuestas de los museos municipales de nuestra ciudad y de los museos privados, con propuestas interactivas, ¿no? Además de las ya habituales visitas y dadas que podemos hacer, pero en este caso con un plus de poder pensarlas en familia con las personas que visiten de nuestra ciudad y también de la región, sabemos que Villa María y con estas propuestas van a ojar a seguramente a muchísimos visitantes también, así que que puedan conocer cada una de estas propuestas. Bueno, sí, son muchas, son más de 80, los detalles van a estar en la agenda, nos pueden preguntar, no duden en acercarse, si se inscribieron, si no se inscribieron, se acercan a los espacios, a los centros culturales, a los museos, a los mismos municipios, muy cerca para consultar, para preguntar y para que podamos disfrutar de todas las actividades, ¿no? Así que bueno, eso, después voy a que se quede en disposición. ¿Venís? Nada, quiero ir a la instancia para decir que esta propuesta... ¿Vos a ir? 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 Hola, hola, hola. Esta propuesta, esta propuesta es importante que esté descentralizada, digamos, en diferentes sectores y barrios de la ciudad, también va a estar acompañada por la propuesta que tiene Ticnoteca, que yo le veo a Ariel, si querés contar a Ariel, llevarte a contar cuáles son las propuestas que suma Ticnoteca. Digamos, lo importante es pensar el trabajo en los barrios, en todos los barrios de la ciudad y reforzar la importancia que tiene el Centro Comunitario de Discusión Integral, que es el barrio Evita, en Slavin, que ahí se van a hallar adelante también todas las propuestas vinculadas tanto a la música, al cine, como a los espacios que allí hay, que hay un espacio de Ticnoteca y un espacio de radio, que también quiero agradecer y saber que estos espacios, como ya te hacía Marcos al principio, promueven el disfrute de todos los niños y las niñas en nuestra ciudad, y que es muy importante. Bueno, también lo que es el Ente de Poder Turismo, desde la Dirección de Turismo, llevamos adelante actividades que son para todos los niños, niñas y la familia, también un poco potenciando y poniendo en valor lo que son las ofertas turísticas de la ciudad, los atractivos, las marcas identitarias en cuanto al turismo de Villa María. En ese contexto, bueno, se llevan adelante diferentes tipos de actividades particulares, como posta deportiva en la costanera, se va a llevar adelante una cuestión gastronómica con niños, el salón de hexagonal del anfiteatro, una expresión artística también, intervenciones con temáticas del Festival de Peñas, bicicleteada por lo que es el Skate Park, el Parque de la Vida, la Comunidad Carmex que hacemos en conjunto con Cultura, y diferentes tipos de actividades, un circuito turístico fotográfico que también se va a realizar, bueno, actividades particulares que se van a llevar adelante en este contexto de las vacaciones, y en lo que es en estas dos semanas, y especialmente lo que es la segunda semana de vacaciones de invierno, se llevan adelante dos actividades especiales, una es un ciclo de música y gastronomía, que va del miércoles 17 al domingo 21, en el cual locales gastronómicos de la ciudad van a contemplar, en el trabajo articulado con la Secretaría de Cultura, artistas locales, y la parte de lo que es local gastronómico con beneficios de escuelos y platos especiales para que la gente pueda disfrutar. A la vez también en este contexto, bueno, como se viene trabajando ya hace un tiempo de potenciar el queso como elemento distintivo del turismo, se va a hacer un circuito que hemos denominado Secretos del Queso, para que la gente, vecinos, o visitantes turistas principalmente, puedan conocer la importancia y el valor que tiene nuestra Cuenca Láctea, los diferentes tipos de actividades que van a ir de miércoles 17 al sábado 20, miércoles 17 se hace una degustación de queso en lo que es lácteo a las 3, jueves 18 se hace un recorrido turístico y productivo por Lácteos Capillas del Señor, después lo que es el viernes 19, restaurantes de la ciudad van a implementar con queso, con queso de nuestra Cuenca Láctea, y cerramos las actividades de este circuito de queso para conocer un poco, que la gente pueda conocer nuestro queso, cómo se produce, poder comerlos en las degustaciones y al haber, poder llevárselo a su casa, a aquellos visitantes y turistas, el sábado 20, que serían de la ciudad, hacen descuentos, promociones y beneficios exclusivos por lo que es el queso de la ciudad. Entonces, hay una variedad de propuestas poniendo en relevancia lo que es los quesos, el festival de peñas con actividades interactivas con niños, el turismo rural, porque también tenemos una actividad de cabaigata junto al centro de puestos de los Aguales, bueno, hay una amplia propuesta para recibir a los visitantes y turistas en nuestra ciudad. Bueno, gracias Meli, Nino, por todo lo que se contó. Como es mucha información, vamos a circular la misma a través de, después de prensa, de la municipalidad, a través de las redes sociales, y por supuesto a través de cada una de las áreas con las cuales se está trabajando esta propuesta de vacaciones de invierno, que, como dijimos, jugar es cosa seria. Y, por último, quiero agradecerles a los responsables de los espacios que están presentes acá, de los museos, del Centro Cultural, del Museo de Patrimonio, de Lima, responsables de las escuelas que tenemos dentro de Lima, del Archivo Histórico, del Instituto de Historia, bueno, a todos, director de Municerca, que es importante que, para que garanticemos el pleno derecho a divertirse y a jugar, los más pequeños, los adolescentes y jóvenes en este receso de invierno, podamos involucrarnos todos con una decisión política del municipio de invertir para garantizar fundamentalmente el acceso gratuito a todo este gran programa que tiene más de 80 propuestas diferentes, ese pleno disfrute se garantiza con acceso gratuito, con propuestas de calidad, con nuestros artistas también, cobrando por su trabajo, y esto es una manera que nosotros planteamos de formar a la gente de la gestión. Así que, agradecidos a todos, ya comienza, estamos ya, el viernes comienzan las vacaciones, así que, bueno, que todos los más pequeños la puedan disfrutar. Muchas gracias, buenos días. Gracias.